hola chiquis cómo están listo vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la clase el día de hoy estamos trabajando cuatro cositas importantes la primera de ellas como era que nosotros le colocamos con el lapincito el color a cada línea de estas muy 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 fácil que debíamos hacer irnos a estos cuatro cuadritos que se encuentran acá damos clic en la flechita y vamos a bajar hasta que encontremos la opción que dice color de línea color del vamos a seleccionar el que nosotros queramos yo en este caso de seleccionar el azul oscuro miren que me sale un lápiz ese lápiz me indica que ya yo puedo empezar a hacer las líneas entonces nos vamos a parar sobre esta línea que no tiene color y vamos a darle clic una vez 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 veces visto y hacia abajo vamos a hacerlo 10 veces también 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 veces listo y completamos el cuadrado entonces hacemos las líneas de horizontales y hacia arriba las que faltan listo y de esta manera terminamos como quitamos ese lápiz que está ahí lo quitamos con la primera tecla que está en la parte de arriba del teclado que es la tecla de escape o la que dice ese listo la buscamos y la oprimos solo una vez momento primera se nos desaparece el lápiz listo que debíamos hacer entonces colocar vamos a hacer cuatro sumas 1 2 3 y 4 entonces que debemos hacer colocar dos números esos dos numeritos con los que vamos a sumar te vamos a sumar por ejemplo el 4 y el 3 acá vamos a sumar el 2 y el 7 acá vamos a sumar el 5 el 8 y el 1 y acá vamos a sumar falta agregar no nos cabe no nos cabe listo y acá vamos a sumar el 6 y el 2 listo que debíamos hacer entonces colocar ahora los signos cuál es el signo que utiliza en este caso la suma entonces es el signo de más listo entonces damos clic acá oprimimos la tecla del más y damos después enter listo así con todo más enter más enter más listo después de eso debemos colocar la línea roja para dividir los números que vamos a sumar con el resultado como lo hacemos en el cuadrito desplegamos nuevamente la flecha y donde dice color de línea muestra seleccionar el color rojo y oprimimos una vez acá clic acá clic acá y clic acá salimos con la tecla de escape listo ahora vamos a hacer la suma pero no la vamos a hacer nosotros con los deditos si no lo vamos a pedir a excel que la haga por nosotros como lo hacemos damos clic en donde queremos que aparezca el resultado y vamos a escribir el primer signo cuál es el signo el igual entonces recuerden que debemos tener oprimida la tecla shift con una mano y con la otra oprimimos la tecla donde se encuentre el igual en este caso se encuentra en el 0 oprimo y me sale el igual después vamos a seleccionar vamos a seleccionar el primer número que vamos a sumar cuál es ese número el 4 entonces le damos clic al 4 que vamos a hacer una suma entonces debemos escribir el signo de suma que es este que se encuentra acá entonces oprimimos el signo de suma en nuestro teclado listo y después oprimimos el otro número que vamos a sumar que es el 3 listo nos sale así nos debe salir en todas cuando nos sale esto lo último que nos falta hacer es dar enter la tecla de enter y listo de esta manera nosotros sumamos o hacemos que excel nos sume automáticamente nos sume automáticamente los valores listo así es como se debe realizar la suma y de esta forma debe quedar lo que nos falta centrar los números centrar los números que nos queden en la mitad de la celda como lo hacemos podemos darle clic acá y oprimimos este de la mitad y la alineación en el centro lo hacemos con todos listo y de esta manera el número nos queda en la mitad o podemos seleccionarlos todos al tiempo y oprimimos acá una sola vez y una sola vez y miren que de esta forma nos deja los números en la mitad profe que como hago yo para borrar una línea que me quedó mal resulta que me quedó mal esta línea si yo quiero borrarlas muy 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 fácil que vamos a hacer vamos a seleccionar seleccionar lo que queremos borrar las líneas que queremos borrar que nos queden así seleccionadas teniendo clic oprimido y arrastrando el mouse seleccionamos y después de eso vamos a donde acá los cuadritos desplegamos la flecha y le decimos sin borde pero tiene que estar seleccionado listo sin borde y miren que de esta manera desaparecen las líneas que no quedó listo chicos esto era lo que tocaba realizar muy 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 fácil espero que lo hayan entendido feliz día para todos